Ahora vamos a hacer el ingreso al templo Como ya sabía como estaba en la provincia Un grupo con guía Estamos en el interior del templo Ahora vamos a hacer el incenso Esto es una vista del perfil En su interior En las bases, aquí había Techos, crestas En el tiempo Coincel